Y en otro orden informativo esta mañana le destacamos que una denuncia que ingresó al número 110 de la Policía Nacional Civil puso en alerta por supuesto a las autoridades y permitió la captura de cuatro personas. Según la denuncia que se estableció, cuatro personas con apariencia de pandilleros se conducían en la 18 calle y avenida Petapa en el interior de un bus urbano. Así es que esta notificación entonces se recibió a través del número 110 de la Policía Nacional Civil y las autoridades por supuesto se pusieron en apresto y capturaron entonces a Antonio Ariel Lemus Aguirre de 18 años, Luis Anderson García Colajay de 25, Brian de Jesús Hernández Camargo de 22 y Luis Fernando Argueta Rabanales de 23 años. Un total de cuatro personas detenidas a quienes también se les incautó en el interior de una mochila una pistola marca Jericho calibre 9 milímetros sin número de registro. Además de ello un cargador con 14 municiones careciendo de licencia de portación y por si esto fuera poco también se les incautó una libra aproximadamente de marihuana. Este es el resultado entonces a través de una denuncia recibida al número 110 la cual ponía en alerta a las autoridades acerca de cuatro personas que se conducían en el interior de un bus urbano. Estas cuatro personas posteriormente capturadas.